La mítica actriz francesa Catherine Deneuve recibió el prestigioso premio Lumière, uno de los principales galardones que se conceden a una carrera cinematográfica y el primero que recibe una mujer por su larga y gran trayectoria de 60 años y más de 100 películas en el séptimo arte. El director Roman Polanski, acompañado del director del Instituto Lumière, Thierry Rumeau, entregaron el trofeo al ícono del cine francés en una gala multitudinaria celebrada en el anfiteatro de la ciudad de Lyon, donde los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo hace 121 años. Con el premio, Deneuve se convierte en la primera mujer en haber recibido el galardón. Que en sus siete ediciones anteriores, obtuvieron grandes mitos del cine como el actor y realizador Clint Eastwood, el actor Gerard Depardieu o los directores Pedro Almodóvar, Martin Scorsese y Quentin Tarantino. Con información e imágenes de David Del Río, corresponsal en Francia, Notimex.